En este sentido, nosotros hemos recibido el reporte, en total ya a nivel nacional de 17 casos sospechosos y descartados, de los cuales ninguno ha sido de Guairá, nosotros no hemos tenido ningún caso sospechoso hasta el momento, no obstante, estamos en alerta. Un caso sí ha sido confirmado, es un caso procedente del Departamento Central, un varón de 30 a 35 años, con antecedentes de viaje al Brasil, que tenemos que recordar que a nivel regional Brasil es uno de los países con mayor cantidad de casos confirmados, y nosotros estamos en alerta, es decir, que todas las personas que presenten síntomas como fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, ganglios linfáticos aumentados, y por supuesto estas lesiones en piel, que son bastante características, deben consultar de manera a poder realizar las pruebas que tenemos disponibles a nivel nacional para descartar la enfermedad. Claro, lo más llamativo que uno debe tener en cuenta ya son estas lesiones importantes en la piel, que si se llega a entrar en contacto con otra persona, sí puede infectarse, doctora, es así. Sí, la transmisión fundamentalmente es a través del contacto directo, ¿verdad? Incluso se hablaba del contacto íntimo de esas lesiones piel a piel, ¿verdad? Y de esta manera es, digamos, el mecanismo de transmisión más frecuente y más importante, ¿verdad? No obstante, es importante que las personas que tengan este tipo de lesiones sospechosas, ¿verdad? Utilicen ropas que cubren, que cubran, perdón, estas lesiones, ¿verdad? De manera a consultar y no representar un riesgo también para otras personas. Y además se debe utilizar la mascarilla, ¿verdad? De manera a evitar también la transmisión que puede ocurrir de manera en la vía aérea, ¿verdad? Se contagia también de esa manera, ¿verdad? Se contagia también, entonces por eso es importante utilizar la mascarilla y ropas que cubran estas lesiones, ¿verdad? Y también evitar el contacto íntimo, se hablaba mucho en un momento del contacto sexual, ¿verdad? Que puede estar relacionado con la transmisión, ¿verdad? En este caso, saludos a nivel central, ya realizará una detección también con los correspondientes y por supuesto más en específico a las personas que provengan del Brasil, por ejemplo. Así que las recomendaciones siempre a los que viajan a vacacionar, por sobre todo también es a cuidarse. Por supuesto, por supuesto. Sobre todo cuando uno empieza a tener este tipo de lesiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace?